La previa de este partido llega gracias a Panadería y Pastelería Alcón en Valera Ubicados en Avenida 13 con Calle 13 y 14 Ecuador y Jamaica se medirán hoy miércoles en un partido que corresponde a la fecha 2 del Grupo B de la Copa América Estados Unidos 2024 El Allian Stadium en Las Vegas, Nevada será el escenario de este encuentro Ecuador tuvo un estreno accidentado en la Copa luego de que Venezuela le volteara el marcador 2x1 A esa no fue la única mala noticia para la tri ya que en ese cotejo su goleador y capitán en el Valencia fue expulsado con roja directa por una dura entrada contra José el Brujo Martínez Su lugar ante los jamaiquinos lo ocuparía Kevin Rodríguez Bajo esa premisa, el técnico español Félix Sánchez intentará reformular el planteamiento e ir con todo ante los reggae boys Un empate o una derrota los deja prácticamente fuera de la competición Jamaica no pudo tener un debut auspicioso en la Copa y es que perdió por la mínima diferencia frente a México con el tanto de Gerardo Arteaga Cuando parecía que los caribeños estaban cerca de rescatar un punto finalmente el gol del lateral izquierdo lo hundió al fondo de la tabla Sin embargo, los dirigidos por Heimir Hargenson demostraron ser un equipo sólido y que buscaba los contragolpes con la potencia de Michael Antonio delantero del West Ham de la Premier League y que es su principal figura Ecuador y Jamaica se han visto las caras en cuatro ocasiones a lo largo de su historia Los norteños cuentan con un saldo a favor de tres triunfos y un empate todos en amistosos La última vez que los dos equipos se enfrentaron ocurrió el 7 de septiembre del 2018 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey La tri se impuso 2 a 0 con goles de Ener Valencia y Renato Ibarra La triunfos